nuevamente estamos bueno, a punto de conversar con el doctor Claudio Rama, es un gusto hablar con él porque estamos tratando un tema con alguien que realmente es un científico de esto, yo sé que le pongo a levantar la cabeza y sí, porque el conocimiento metódico teórico, empírico desde el desarrollo de la formación académica todo eso en conjunción, más la obra realizada te da clara cuenta de una dimensión científica en materia pedagógica, las ciencias de la educación, las ciencias pedagógicas precisamente cuando hablamos con el doctor Rama estamos hablando de un pedagogo del Uruguay que no solo del Uruguay, sino que tiene además en el contexto internacional un fuerte predicamento, y está hoy por hoy asesorando al partido Colorado ¿qué te parece? Pero a su vez también seguro que tiene de alguna manera tangencial o no la posibilidad de asesorar, de sugerir al resto de los partidos políticos que integran acá hago estilo así integran una coalición de gobierno porque en verdad son distintos partidos políticos que en primera vuelta en este sistema de ballotage van por separado y en segunda vuelta sus líderes salen a dar el predicamento a sus votantes de que ellos apoyan al candidato más votado de esos partidos que no integran el frente amplio y en esa interna se está hoy por hoy y conversábamos en este backstage doctor del tema del sistema de enseñanza que abarca todos los partidos que integran la coalición de gobierno respecto a puntos de discrepancia puntos de acuerdo según la revisión de ese pasado de lo ya realizado del presente que tenemos y de qué futuro posible qué futuro posible podemos tener y con un plebiscito ahí en puerta que puede estropear todo el país pero no entremos en ese tema ahora que yo ya lo desarrollo bastante y a modo ya de una carga obsesiva periodística ¿cómo le va doctor? gracias por estar muy bien muy contento de poder estar nuevamente en tu programa de reflexionar sobre lo que es el tema nacional la gran preocupación o la gran dinámica de lo que es en democracia las elecciones esto lo que me hace recordar es que yo hace cinco años hice una serie de artículos sobre los programas educativos de los diversos partidos políticos que se presentaban en la campaña del dos mil diecinueve y allí hice una reflexión del programa del Frente Amplio el programa del Partido Colorado el programa del Partido Nacional del Nuevo Espacio también de la Unión de la Unión Popular y algún otro programa que de alguna forma era parte de la presentación a la opinión pública ahora estoy mirando un poco lo que es el escenario de la reflexión que está hoy viéndose de lo que es la perspectiva de las propuestas y eso lleva a lo que conversamos un poco previamente es toda la mirada o la reflexión sobre las propuestas que los partidos hacen y dentro de los partidos los diversos grupos siempre podría ser ubicada en cómo se interpreta el pasado cómo se entiende diagnostica el presente y qué futuro se proyectan o qué futuro se desean en el sentido de futuro utopista el futuro utópico y el futuro posible esa mirada pasado presente y futuro podría ser el núcleo sobre el cual se puede considerar analizar las diferencias de los diversos partidos y también las diversas ideas fuerzas que atraviesan se supone que hay coherencia entre lo que se decía antes lo que se hizo o lo que se propuso en tiempo presente y la mirada a futuro por lo tanto ahí empezamos a encontrar concepciones educativas valores de cómo tiene un rol y una función la educación y en ese sentido lo que yo miro hoy no quisiera todavía entrar en la comparación de la reflexión con el pasado es que bueno que lo que está mucho en discusión es aquel partido que tuvo un pasado correcto el frente amplio el regreso a ese pasado aquellos que efectivamente están no en esa línea sino participando de la coalición o sea que con diverso nivel de responsabilidad participaron en el gobierno tienen una mirada más favorable un poquito menos favorable un poquito más dispuesta a cómo se analiza el presente en el sentido de si el presente cumplió o no cumplió y prácticamente ahí tenemos un primer núcleo según el nivel de aceptación de la política pública actual hay graduaciones distintas de la mirada del futuro en un sentido de más continuidad en un sentido de menos continuidad y aquellos que no fueron actores del valor del presente como el frente amplio es la negación y por lo tanto el regreso no es hacia un futuro sino hacia un cierto regreso y este ha sido uno de los problemas históricos de Uruguay o sea que el sistema está relativamente bloqueado aquellos que son parte de alguna forma tienen la discusión cuando se plantea el proyecto de Delgado y más que de Delgado en educación de también del Partido Obrador porque el Partido Obrador tuvo bastante incidencia en términos del Códice hay una mirada más de continuar la acción aquellos que han estado menos vinculados tienen un tema más de construcción de futuros y menos relativamente de valorización del digamos el edificio que se ha construido de la política pública cual es componer o componer o sea que este núcleo podríamos decir que es un poco el eje en discusión y también cuánto se regresa al pasado cuánto hay de discurso y cuánto hay de realidad esto me retrotra el pasado en el pasado por ejemplo en la discusión respecto a la UTEC hubo continuidad continuidad pero también cambio no volver a un posible modelo autonomista fue el presente y por lo tanto uno de los actores es quiero volver pero no con los cambios que se hicieron durante este periodo quiero volver a la pureza del pasado y otros dicen no mantenemos el pasado le agregamos cosas y cambios durante este periodo y así lo proyectamos al futuro o sea que el tema es la interpretación de los pasados y hasta donde ese pasado limita parte de los acuerdos parte de los escenarios me interesa un poco mirar es en relación a que los diagnósticos están muy marcados por ser parte de ese proceso o no ser parte o sea la objetividad de los diagnósticos es limitada la objetividad es si uno es parte o si uno no es parte ese punto me quiero detener un poquito ahí porque usted hace un planteo sumamente interesante y podemos ir a una especie de didáctica muy rápida histórico institucional primero decir que cada gobierno lo que desarrolla son políticas públicas como lo manifestaba el presidente en la conferencia ayer cuando se es gobierno se tienen que implementar políticas públicas esas políticas públicas obedecen bueno a una visión teórica del país a una propuesta de gobierno esas políticas públicas pueden acentrarse al extremo de convertirse hasta en políticas de estado ahí ya serían políticas muy estables que atraviesan a todo el sistema político en Uruguay hay temas que no estos temas por ejemplo el tema enseñanza o educación no logra asentarse como una política de estado porque como bien dice el doctor al menos yo considero hay dos paradigmas muy distintos antagónicos hay dos visiones paradigmáticas de país a través del sistema educativo uno es el que sostiene el frente amplio y otro es el que sostiene la coalición de gobierno más allá de las diferencias a las que apunta también el doctor porque hay ideas fuerza dijo él es decir esas ideas fuerza son el núcleo el hilo conductor de una coherencia de planteo de país y ahí me detengo en este punto hubo experiencia se comenzó a desandar un camino se construyó un presente de política pública muy compartido entre el partido nacional y el partido colorado porque porque Robert Silva precisamente hoy candidato a vicepresidente ha sido el presidente del director de la ANEP o presidente nunca recuerdo exactamente no importa pero ha sido el director o presidente de la ANEP y también del codicen llevando a cabo toda esta transformación educativa desde este gobierno frente amplio yo quiero otra cosa dice no no nosotros queremos ir para atrás de nuevo y empezar con el co-gobierno la autonomía de los gobiernos y no queremos saber nada con lo que se hizo pero es interesante que es dentro de los grandes proyectos de transformación o de las grandes acciones o de las políticas públicas de este periodo podríamos separar en dos o tres ejes para caracterizar uno es parte del desmantelamiento de la co-gestión o en el en los consejos de primaria secundaria y otro solo focalizado el segundo gran tema es la introducción de eso es nuevo eso es loco el segundo gran tema es la incorporación del enfoque por competencias que no es nuevo en el marco legal porque fue puesto en la ley del año 2009 pero si en la instrumentación porque nunca se había instrumentado entonces ese tema es continuidad y cambio el otro elemento que he sido determinante es la relativa dinámica de creación de liceos en este caso del modelo de las liceos María Luisa que son un proyecto que es histórico en Uruguay de colocación de profesores de tiempo completo escuelas de mayor tiempo de exposición educativa en barrios carenciados etcétera integración de la familia al instituto tiene mucho que ver con aquel modelo jubilar que es de la órbita privada que lo toma digamos el proyecto más estatal es prácticamente una réplica la diferencia ese hay continuidad lo que hay diferencia es que en el proyecto que impulsó el gobierno en este periodo tiene un régimen de los profesores de pedir horas más tiempo tienen una remuneración un poco más complementaria tienen otras exigencias o sea que es una continuidad de algo pero con un aceleramiento de focalización en una política más focalizada de educación en ese punto doctor discúlpeme en ese punto sigue el profesor que se le llamaba el profesor taxi que estaba en un instituto en otro porque estaba aquel proyecto de que se estableciera en un lugar por lo menos durante dos años cuatro años que se aquerenciara eso se logró en parte en las escuelas y en los liceos de Pínola pero se pasó al final también un poco más antes de un año y ahora es dos o tres años creo pero en todo caso es una muy leve evolución pero si es más una focalización o sea que yo tengo la impresión después hay una dinámica de expansión de la UTEC la UT la Universidad de la República continuó su expansión inclusive con financiamiento público en el caso de Colonia en el caso de el centro que se está proyectando en Paisandú o sea que hubo una continuación de cierto proceso entonces aquí lo que hay es continuidad y cambio entonces en el proyecto de lo que se ejecutó y la mirada de los partidos de la coalición es más continuidad o menos continuidad de algo que venía del pasado que tuvo transformaciones durante este periodo y que se proyecta el frente su mayor mirada es menos de los cambios actuales más de volver al pasado como eje de futuro o sea que uno podría decir que todo este tema es continuidad y cambio o sea que en general si uno dice los la formación terciaria de los docentes eso empezó en el año cuarenta y ocho cuando se hizo el IPA después siguió en el noventa cuando se hicieron los SERP en el dos mil poco en el conflicto se creó el semipresencial que era para el interior o sea ha habido una relativa continuación de la regionalización pueden variar los instrumentos pero los objetivos en general tienen continuidad entonces lo que tenemos más es discusión de poder y política no de objetivos educativos bien parte de la discusión de la visión de país cuando el Frente Amplio rechaza que los consejos de primaria y de secundaria y de uto dejen de ser consejos para hacer más un sistema integral operativo y que sólo la participación de los órganos de cogestión sea a nivel de co dicen lo que está discutiendo no es el objetivo está discutiendo los medios y en ese caso se está discutiendo los medios en términos de poder y política y al final es la vieja discusión educación como un instrumento para el poder y la política o educación como un mecanismo para la formación de recursos aquellos no se preocuparon tanto del enfoque por competencias aunque lo pusieron en la norma y los actuales se preocuparon más por el enfoque por competencia y menos de los temas de el poder entonces aquí lo que tenemos es una gran mirada donde los objetivos son similares pero lo que varían son los instrumentos de la política en unos la eficiencia el ahorro es un poco mayor como concepción y en el otro esa variable no importa lo que importa la variable política y creo que ahí está la gran discusión del tema de futuro seguro si uno piensa si uno piensa en este escenario que es la agenda de este mes que se apruebe una reforma constitucional que implique ese enorme nivel de transferencia que habrá que hacer para que de alguna forma la gente que yo no sé qué va a pasar yo estoy jubilado correcto por lo tanto el contexto no sé cómo me impacta pero indudablemente que financiar gente que pueda querer inclusive no estar jubilada para seguir trabajando o al contrario tener que pagar para aquellos que proyectaban financieramente que se iban a jubilar y que ahora se podrían jubilar o no digamos hay un juego de cambio y además hay otro elemento hay que financiar a todos aquellos a los que retroactivamente le derogan la capitalización de ahorros desde el año 95 tienen que financiar a todo ese universo de los que aún no se jubilaron que no llegaron al retiro y ese dinero que confiscan por un mecanismo de contrato de fideicomiso una confiscación bueno hay que financiar eso que produce dinero naturalmente porque es un mecanismo financiero de producción de formación de capital y producción de riqueza va a estar complicadísimo hay otro tema también que es el pago automático que hay que hacer que es porque la jubilación mínima es 18 y el salario mínimo es 20 pero en todo caso obviamente que va a tener que venir la discusión es cuánto impuesto pero en todo caso lo que me interesa plantear es que cómo eso impacta en la educación cómo eso impacta en los proyectos educativos cómo eso impacta en el futuro educativo o sea se podrá tener el escenario del producto bruto dedicado a la educación se podrá tener la cantidad de escuelas de tiempo completo con doble horario porque todas las y además con alimentación o sea empezamos a ver que las miradas de futuro de alguna forma van a ser parte de un escenario mucho más complicado un escenario distinto porque además acá también podemos agregar la problemática del componente salarial de los docentes hay recursos van a dar porque el estado se va a desfinanciar por donde lo mire va a caer el rango inversor por ejemplo que caiga el rango inversor va a implicar que Uruguay pidiendo un préstamo va a tener un interés que incrementa casi a los 600 millones de dólares unos 560 pero además en el tiempo va a tener que pagar en menos tiempo no van a ser préstamos tan dilatados en el tiempo la gente no entiende bien esto el nivel inversor o el nivel de riesgo es simplemente como los mercados perciben la estabilidad de un país y piden determinado tasa de interés para prestar plata el Uruguay tiene un nivel de déficit fiscal histórico por lo tanto se financian los mercados internacionales 2 mil millones de dólares aproximadamente que tiene que conseguir de recursos exacto y a cuánto consigue esa plata es un escenario que depende de cómo los mercados ven la capacidad de pago claro en la medida que las finanzas empiezan a complicarse o sea es raro es complicadísimo Uruguay tiene y sale toda la semana creo que Uruguay si no me equivoco tiene más o menos un rango de deuda del 56 del 76% de un PBI la cosa así bueno esa es otra parte de la discusión cuanto menos tienes un porcentaje la capacidad de pago es mayor Uruguay tiene cerca de 80 puntos básicos de sobretasa respecto a lo que es los bonos americanos esa es más o menos la mecha increíblemente Venezuela está en 23 mil puntos básicos por arriba por lo tanto nadie le presta plata y tampoco a ellos les conviene por el costo que tienen si alguien le prestara la tasa de interés es tan alta que no les conviene en este contexto de alguna forma ese es otro tema pero el que me interesa es continuar está bueno por lo menos plantearlo para que la gente logre ver qué escenarios se abren porque acá es el efecto dominó del que yo hablo siempre se abren muchos escenarios que no son buenos o sea no sabemos si a ciencia cierta si todo eso se dará pero no son escenarios positivos pero Uruguay porque en principio como dice el doctor lo que ven los organismos internacionales los organismos de crédito es la capacidad de poder pagar el préstamo que tiene un país y eso está muy vinculado a la estabilidad institucional de ese país a la estabilidad jurídica en este caso incluso jurídico financiera económica a la capacidad productiva y a ese rango de deuda respecto al PBI ese PBI va a crecer no va a crecer por ejemplo pero me interesa volviendo a lo del pasado presente y pasado futuro en uno de los componentes del proyecto del Frente Amplio que lo leía hace esta semana plantea el tema de la educación virtual a futuro correcto de que flexibilizar nuevos modelos pero su presente es la negación de ese futuro o sea porque no votaron entonces también en este tema de la discusión pasado y presente y futuro de un proyecto de un programa cuánto es verdad y cuánto es mentira exacto cuánto es engaño y cuánto es realidad o sea cuánto es por la galería o sea vamos a ver cuando uno empieza a ver en los proyectos incoherencias con los actos uno lo que empieza a sospechar que de alguna forma el proyecto no es realmente el objetivo de lo que se quiere hacer es el discurso de lo que se dice para poder ganar y esto me lleva a un precioso libro que se escribió en la década de los fines de los 60 comienzos de los 70 que es cómo se hace un presidente y era un estudio que hicieron unos asesores que habían trabajado con Nixon en el cual formulaban la idea de no es lo que diga que se vaya a hacer es lo que se hace lo que se dice para el discurso e inclusive lo de ellos era todavía mucho más complejo su reflexión porque una cosa es la venta de cuál es el mejor candidato y la discusión de cuál es el mejor presidente o sea que separaba las cuatro variables quién es mejor como candidato que como presidente y quién es del programa qué se dice para conseguir ganar y qué se dice para que se vaya a hacer y la famosa frase que existió en América Latina cuando no sé si Belisario Bentancur o algún presidente de Colombia le preguntaron por qué usted no dijo en su programa y en la campaña que iba a hacer tal cosa y la respuesta muy honesta después que fue presidente es porque yo quería ganar entonces toda la discusión de los programas quién garantiza la verdad o la mentira quién garantiza de lo que se dijo en este caso el presidente de la calle está todos los días diciendo eso estaba en el programa y lo cumplimos o sea que hay un escenario de tratar de cumplir pero que tiene que ver con una ética que no necesariamente porque muchas veces la ética es maquiavelo que es ganar no importa el medio sino el fin entonces tenemos un problema que hoy en la campaña electoral no está la evaluación del pasado la evaluación de lo que propusiste o sea cuando yo veo en el programa del Frente Amplio yo que fui actor junto con el diputado Chipani en todo el tema de impulsar lo virtual y que además también debatí con el Ministerio de Educación con el actual ministro Pablo da Silveira que yo creo que no se avanzó suficientemente en ese tema también lo conversé con la gente del Codicen en su momento de que había que aumentar el escenario los tiempos ¿no? se falló en la velocidad la realidad es que no se hizo suficiente entonces la pregunta es ahora es muy claro en el Frente Amplio dice que lo va a hacer pero votó en contra y en su periodo político no lo hizo entonces ¿cuál es el escenario de hasta dónde lo que se está analizando la gente cree en eso? ¿quién garantiza? o sea nosotros tenemos un sistema que garantiza de que en relación a la plata la plata hay una ley de financiamiento y eso se controla hay un nivel de control respecto a que los funcionarios presentados en los proyectos de no tengan prontuario policial etcétera ¿quién garantiza el fake news? ¿quién garantiza que la ciudadanía pueda tomar decisiones sobre una base relativamente? nosotros vimos que los programas por ejemplo después de las elecciones internas muchos candidatos no llegaron a juntar la convención y por lo tanto no pudieron ser candidatos algunos partidos pequeños correcto no pudieron llegar a ser ¿quién evalúa el proyecto que se ha presentado y que los partidos tienen que presentar a la corte electoral? ¿quién garantiza que sea real? aquí lo que yo creo es que estamos encontrando que el problema de mirar el pasado el presente y el futuro no tiene solo que ver con la coherencia intelectual del discurso sino en la sustentación de hasta donde hay realidad o es mero papel manipulación de la opinión pública a través de un sesgo inclusive político de consignas que son más demagogia o son estrategias electoralistas que propuestas efectivamente reales y eso tiene una trazabilidad histórica en el Uruguay no cabe duda cuando usted va planteando esto me viene a la memoria un montón de cosas incluso lo que se criticó y después se hizo de parte del Frente Amplio recuerdo que se criticaba fuertemente el tema de las papeleras y después fue bueno el caballito de batalla al extremo de que fueron a buscar la papelera no sé si se acuerda cuando fue Mujica con una delegación es decir ahora eso que usted plantea doctor que sería digno de tratarlo en otro programa incluso es una inquietud que yo tengo hace tiempo incluso la conversé con mi hermano con uno de mis hermanos porque todo eso que está planteando también tiene que ver hoy por hoy con una deficiencia institucional de la digamos de la autoridad que tenga competencia jurisdiccional en el control de las propuestas de gobierno y de políticas públicas que efectivamente sean verosímiles y que sean trazables no quiere decir que estén obligados a ser el 100% pero que se demuestre que hay un camino de consecución de esas políticas que seriamente se plantean y lo ato con esto pero a su vez me decía un eminente maestro del derecho un gran docente mío ya fallecido y muy amigo el doctor Caviglia me decía con la voz de él típica Mujano las políticas de Estado son las que están en la Constitución todo lo que está en la Constitución tiene que ser respetado porque es el cometido natural del Estado entonces de ahí profundizándose sí pero lo que ya no esté de acuerdo con la Constitución también estamos en graves problemas y eso ha pasado en estos años doctor también bueno también las leyes orgánicas tienen algunas mayorías pero yo siempre recuerdo para atrás las famosas de Fadol que eran las calles embajadas la leche en cañería el conjunto de mentiras sí entonces obviamente lo que hay es que tampoco puede existir un poder por arriba de la ciudadanía que controle lo que se diga pero en todo caso es un tema no pero puede haber una fiscalización de la ejecución de la ejecución de esos planes y quizá pueda haber una especie de digamos de juramento de buena fe o algo no tiene que porque si no creamos un superpoder creamos un superpoder que eso es otro problema también yo te diría más los programas es una sumatoria también de números o sea si yo hago un programa y entonces el programa vale seis mil millones de dólares tendría que tener no solo la parte de propuestas y gastos sino de financiamiento como la ley de presupuesto la ley de presupuesto tendría que tener entonces claro lo que se llama para que la gente lo entienda factibilidad del proyecto porque en definitiva un proyecto de gobierno es como alguien que presenta un proyecto de innovación empresarial entonces va al sistema financiero los bancos para que le den la dotación dineraria a través de un préstamo formar capital bueno el país está en condiciones se puede es verosímil que en cinco años se pueda realizar todo ese programa de gobierno muy interesante esa propuesta por ese lado vemos yo con el control y también sobre de dónde van a salir los recursos claro y qué ajustes hay que hacer claro o sea la hoy cuando se presenta un proyecto de ley el proyecto de ley requiere de dónde van a salir los recursos y es parte de una discusión que tiene mi ley con el parlamento que es no me digan lo que hay que hacer y gastar digan de dónde sale la plata exacto digan de dónde hay que hacer los ajustes y las rendiciones de cuenta efectivamente el tope lo fija el poder ejecutivo claro y el parlamento actúa redistribuyendo exacto pero en todo caso salvo que cree impuestos en el presupuesto nacional tiene una mayor capacidad de incorporación o de endeudamiento pero en todo caso hay una mentira que le 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 apunté en el programa que le escuché a Odone cuando dijo bueno eso es imprevisible depende de la coyuntura internacional si es necesario crear impuestos que yo le no Odone los impuestos se crean en el proyecto presupuestal la ley de presupuestos ya marca todo digamos el parámetro de gastos que después se va ajustando en una rendición de cuentas pero si después empezamos a atarla con alambre y a crear impuestos nuevos no es más también claro que es el escenario de cambio de condiciones es un futurible exacto la la escuela de los futuribles es una escuela teórica de la década del 60 para pensar el futuro que es son futuros posibles entonces todo es una probabilidad de ocurrencia de determinado futuro entonces una propuesta debe tener sobre determinados presupuestos sobre determinados futuribles los impredecibles digamos claro si el país que depende supongamos de exportaciones de petróleo el petróleo duplica tiene un futuro posible y si el petróleo el valor del petróleo cae al doble tiene otro lo que de alguna forma en el conjunto de propuestas que he ido mirando en general pero también particularmente en educación no existe el escenario de lo posible sino que es el escenario de la utopía es la utopía abstracta y no la utopía concreta como se ha dicho que es una viabilidad entonces la pregunta es ¿qué sustenta la viabilidad de determinadas propuestas cuando uno hace un listado de Walt Disney de escenarios de lo que se va a hacer o de lo que se quisiera hacer entonces creo que en todo caso en la discusión de los temas de las propuestas las que yo he visto en general de la coalición tienden a ser relativamente precisas la propuesta del partido nacional por ejemplo puso números cuando planteó el tema de la posibilidad de financiar con determinados recursos los excedentes que determinados quintiles de ingreso terminara o sea había una mirada de los números el proyecto como pasó con este gobierno doctor que cuando había planteado con números en el programa anterior la redistribución de recursos dentro de toda la administración central para no crear nuevos impuestos explicando cómo redistribuirían los recursos y aplicaron la famosa regla fiscal que a eso me refiero yo con el trazado de un plan económico un modelo económico que va a exigir esos gastos más allá de las contingencias o las imprevisibilidades que hay que contemplar que en un caso se dio en el Uruguay que este gobierno lo sufrió y fue usufructuado propagandísticamente por el Frente Amplio que es la famosa sequía cuando durante 15 años el Frente Amplio no tuvo ningún plan de contingencia respecto a plantas potabilizadoras a nuevas fuentes de agua ahí introduces un tema interesante que es para el conjunto de sueños que inventa el Frente Amplio en la campaña electoral necesariamente tiene que romper la ley de la regla fiscal no hay vuelta no hay vuelta o sea en la medida que ahora por primera vez después de este periodo de gobierno se estableció un coto un límite a la capacidad de endeudamiento porque hoy me decía y estaba almorzando con un amigo que me decía ¿qué van a cerrar? ¿qué van a bajar? porque el empleo sigue creciendo más allá de que hubo una limitación de que cada persona que se jubila o que fallece no se pueden llenar todos los cargos pero han terminado han terminado gastando entonces la pregunta es ¿qué van a cerrar? ¿qué van a achicar de algún lado? o sea ¿qué cosas? hoy me tocó estar en un servicio público que es un servicio médico eso podría ser perfectamente y mucho más barato que lo hagan las mutualistas claro o sea que es como el ser carné médico claro todo este tema de licencias médicas es también un gran tema de preguntas la pregunta es ok todo el mundo piensa en gastar y hacer más no han proyectado los límites y es un Walt Disney exacto pero en todo caso todo va a ser más gasto nadie dice hoy ya no corresponde tener SOIP como se dijo en algún momento o no tener tal servicio o automatizar tal cosa o sea hasta donde la tecnología sigue avanzando y no se generan beneficios reales claro yo creo que parte de la discusión de programa y eso hay que empezar a sacar la lupa que es ¿cómo se financia tal o cual cosa? con realismo ¿no? con realismo y dio un ejemplo muy claro ¿qué implica cada una de las cosas? claro ¿qué implica? ¿qué gastos? ¿cómo financiar eso con verosimilitud y no este World Fantastic como diría Jorge Valles vivimos en el World Fantastic porque claro estamos en el recreo del estatismo y todos hablan de gastar y gastar y gastar podemos ir a ese tema doctor si le parece en la próxima porque es un tema muy importante fíjese que hablamos de la evolución tecnológica ¿no? y hay una tecnología que es más intangible que la tecnología física que es la tecnología financiera de la formación de capital con este sistema originado en Chile de la capitalización de los ahorros bueno al tirar abajo eso ¿cómo van a hacer? porque esa plata va a quedar en un fideicomiso no es plata del Estado nos vamos a llenar de juicios de demandas contra el Estado se va a paralizar bueno es un descalabro total y ellos a su vez en este Walt Disney que usted dice están hablando de crear dos ministerios más ministerio de justicia además quieren crear otro organismo como subsumido en la Fiscalía General de la Nación y en el Ministerio de la Mujer y del Género pero es brutal o sea que evidentemente no tiene realismo podemos conversarnos en la próxima pero yo no sé porque están hablando solo de gastar 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 claro eso que usted dice tiene un gran trancazo cuando se plantea con racionalidad estas cosas que es el sindicalismo la central sindical única que está muy agarrada del Estado está muy agarrada del Estado ahí las miradas terminando un poco uno cuánto de lo que dicen no lo hacen hoy exacto la segunda es cuánto de lo que se dice y se sueña sí es al mismo tiempo un escenario en el cual es puro Walt Disney y no están las implicancias económicas perfecto entonces la discusión entre pasado presente y futuro tiene esos dos elementos sí qué hiciste o qué haces hoy y por qué ahora dices que vas a hacer lo que ni haces ahora ni hiciste en el pasado y cuál es el escenario de los números claro claro